Música Estoy perdiendo la música Ah, no hay sonido Me pongo a cantar si quieren Hola, que tal, buenas noches, esto es Ultra Día lunes, empezamos sin música Pero yo se que lo van a arreglar técnicamente Porque está Juan Zavala Que es el jefe técnico, porque que pasa Los otros son todos gerentes, acá en esta empresa Últimamente hay muchos gerentes, pero bueno Eh, ahí está ¿Viste? ¿Viste que sí? ¿Era esa? Ah, no importa, le damos, perfecto ¿Qué tal, buenas noches a todos? Ultra noticias nocturnas de día lunes Yo soy Fede, su anfitrión del Día de la noche, recordad que puntualmente Esto es el Ultra en vivo, porque aún mañana Va a haber la repetición antes del ZN O recién terminado el Lo que pasa, en la continuidad informativa Del canal Sonda De día lunes, martes, ¿sí? Vamos con el picadillo, ¿está así? ¿Está correcto o no? ¿Puedes tirarlo o no? Ah, ajá, 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 ajá Bien, bien, hay cosas que Hay cosas que hay cosas, pero no importa Día lunes, estamos movintos así como Tenemos un programa larguísimo del día de hoy, porque hay mucha información El fin de semana ha dado de todo, pero bueno Para eso vamos a empezar a compartirlo con ustedes De... ¿Qué es el remolón con el fin de semana o no? Ahí está, perfecto, comenzamos con todo porque tenemos larguísimo Sí, estos serán los valores de los abonos para lo que es el Mundial de Hockey en San Juan José la tenía esa clara, ¿no? Van entre 2.000 y 10.000 mangos Estamos hablando de abonos, no estamos hablando de precios por día Lo que se va a tratar de vender básicamente el abono en general Llámese si es la Copa o el Mundial, el Championship de Hockey Como uno conoce, el Senior, que va a ser desde 3.000 hasta 10.000 pesos Sí, o las otras categorías incluidas de la U19 u otras categorías Así que, puntualmente, informate porque va a haber un cupo limitado, por supuesto, por cantidad de personas Hay varios estadios, junto al de UPCN y demás, junto a un estadio que ya conoce, Ceraldo Cantoni mismo Así que, informate porque van a salir ya, mañana salen los abonos Para comprar los tickets para este World Skate Games Que va a traer el Championship of Hockey Patines en San Juan Sigamos, dale Sergio Massa presentó el dólar Tecna, el dólar Tecna ¿Por qué? Porque aseguró que la economía del conocimiento va a traer divisas el año que viene De 10.000 millones de dólares Estamos hablando de que, puntualmente, va a haber un dólar que va a estar totalmente liberado Para las empresas que estén inscriptas en el formato de economía del conocimiento De los cuales van a tener una liberación de un 30% potencial como para poder discriminar, derravar y demás Y van a tener un dólar un poco más blando para poder trabajar y demás Y, por supuesto, para exportar tecnología, para exportar conocimiento y demás de nuestro país hacia afuera Y no tener límites en exportación de insumos y productos para todo ello A ver, puntualmente decían que, básicamente, la economía del conocimiento Estaba puntualmente proyectado para el año 2023 entre 5 y 7.000 millones Bueno, quieren ir a las cifras de 10.000 millones Teniendo en cuenta el beneplácito o el positivismo que hay del dólar soja Y lo que está pasando hoy por hoy en los mercados Recordemos que también, hablando del dólar soja Utualmente todavía hay un changüí de tiempo, por decirlo de alguna manera Como para terminar de acopiar y que termine toda esta promoción del dólar soja Que ha dado bastante, bastante, bastante buenos resultados Para nuestro país, para las arcas del Banco Central Y también, lamentablemente, colapsando otros mercados para poder ganarlos De esta manera, teniendo una Argentina próspera Por lo menos en este comienzo de la gestión masa Sigamos Sí, dura respuesta de Ucrania para Elon Musk Porque Elon Musk indicó que hay una propuesta que le tiró directamente a Ucrania Para poder terminar con la guerra Y básicamente era donarle Crimea a Rusia Y no entrar en el tratado de la OTAN O sea, algo que directamente fue así Un escupitazo en la cara a Elon Musk Porque puntualmente, después de ser un aliado estratégico o metodológico De lo que era el pensamiento ucraniano Con respecto a... No, está el teléfono ahí, no te voy a poner más Si lo llamás no va a venir Con respecto a lo que era la guerra en sí Bueno, tiró un apartado en general Recordemos que Elon Musk fue en las últimas semanas una persona de consulta Con respecto a lo que era la tecnología misma Los drones, en realidad el servicio de Stanlink Y por supuesto, algunos tips O alguna, digamos, ingeniería de espía Cibernético con respecto a lo que era la contraparte o Rusia Bueno, en este caso, hoy escupitazo en contra Para Elon Musk, toda Ucrania se le plantó en negativo Alguien que está teniendo problemáticas Y también que hoy mismo lanzó el robot de inteligencia artificial El Optimus Que lanzó hoy Elon Musk Pero por un lado una de cara y una de arena Porque Ucrania dijo negativo Esto no hay chance Sigamos Las empresas Crew and Cruise Están buscando mil A ver, acá en Argentina Están buscando talentos argentinos Para llevarse a trabajar a España A ver, la base de todo este empleo Es de mil euros por mes Es lo que le ofrecen a los argentinos Que quieren ir a trabajar para allá Por supuesto, tienen que inscribir ahí En Crew and Cruise Básicamente la página oficial Y tener algunos tipos de tips Para tener en cuenta A ver, básicamente tenés que tener El pasaporte y nacionalidad misma La doble nacionalidad Pues si no va a poder entrar Bien Pero ya te están indicando De que si vos calificas Capacitas aquí dentro del país Podés irte a laburar directamente ya A España por mil euros por mes Así que toma nota directamente Porque es un tip como para poder Si tanto decir que querés salir del país y demás Bueno, tenés la posibilidad Te estamos dando una noticia Como para que puedas irte a otro lado del planeta Y por lo menos ir con un laburo seguro Sigamos Si, se cae China El gran comprador de carne argentina A ver, China está teniendo problemáticas De una pseudo-recesión en breve Si, ya habíamos hablado Lo que el año pasado Con los gigantes inmobiliarios y demás Pero en las últimas semanas Datos que no se estaban lanzando Se están lanzando hoy por hoy Porque hay problemática en China Este gigante, gigante Internacional Pero no solamente económico Sino también de tecnología Está teniendo muchas problemáticas En las bolsas y demás A nivel internacional Por muchas crisis mismas No se le puede echar solamente la culpa A la crisis Rusia-Ucrania Que ha tenido problemáticas en todo el planeta Sino también al tema de la inflación a nivel global También el problema de escasez de algunos sectores Y China está padeciendo Una problemática que no se veía A priori A principios de este año Pero sí, problemática Sí que está teniendo con respecto a las bolsas mismos Y a las empresas en general ¿Esto qué pasa? Sería un problema de no menos 48 mil millones De dólares Bien digo, de dólares Para Argentina En la no compra de ciertas cantidades De reses de carne Que tenían para exportar Argentina Hacia China Así que, bastante problemáticas A ver, estamos hablando Que Brasil y Argentina Los dos tendrían problemáticas mismas Con respecto a este insumo Que el gigante asiático Estaba comprando Se va a ver Hay charlas por supuesto Con economía y demás Para ver puntualmente En estas semanas Cómo pueden sostener o solventar Esta cantidad O que si la caída es tal No sea tanto para afectar A todo lo que son las exportaciones argentinas Que bastante, bastante bien estaban andando Así que veremos en la semana que viene Qué pasa con esto Sigamos Pataki, sí ¿Lo viste esa de Pataki? Sí, la viste Pataki en el Apple Store En la quinta avenida Estaba ahí Pataki, sí, vio a Pataki Que tanto Esto fue un trending en todos lados Porque puntualmente ella Abogaba por no ir fuera del país A comprar cosas Y además Bueno, hoy se la vio directamente En un Apple Store De la quinta avenida Comprando el iPhone 14 No hay otra O sea, o quedó esperando la cola O viendo O teniendo una amiga al lado Cualquiera de las opciones que hay La verdad que no daba No era políticamente correcto A ver si Mira Pataki Nuestra ministra O ex ministra de economía Que estuvo un mes sin monedas Que tanto había promulgado Todo este tema de en contra Bueno, se la vio en redes directamente Y ahí quedó Marche preso Nadie salió a decir Una contraindicación De esta regla Sigamos Cristóbal López y Fabián de Sousa Volven a aparecer Puntualmente con Un tema de la FIB Y un changüí Por decirlo de una manera Que quieren hacer Con respecto a un cierto pago De 12.3 millones De dólares Estamos hablando de De temas De ganancias Y demás que tienen Con respecto a la FIB A ver ¿Por qué la FIB le dijo Que no directamente? Porque puntualmente Desde la punta de un iceberg Puntualmente estamos hablando De que la deuda completa Que tienen Las empresas de Cristóbal López Y Fabián de Sousa La deuda con la FIB O más refinanciación Y demás estaría Escuchate bien Entre 1240 Y 1250 millones de dólares Lo que se estaría debiendo Por eso le dijeron Que no A estos 12.3 millones iniciales Que querían haber Como refinanciación O pauta además Antes de que llegue Al final del periodo fiscal Así que puntualmente Un revés Para este grupo económico Puntualmente que Bastante, bastante, bastante Revolta trabajo No solamente el oficialismo Sino en años anteriores Con respecto al tema De los casinos De oil y demás Sigamos Desde hoy Los billetes de 20 y 50 libras No funcionan más En Inglaterra Así que puntualmente Te vas a tener que Si vos tenés este tipo de divisas Tienes este tipo de moneda Vas a tener que Informarte Con la embajada misma De Gran Bretaña Y igual hay un sitio En la cual tenés que hacer Un par de pasos Si estás en Argentina Para irte hasta Inglaterra Para poder cambiar las monedas Porque desde hoy mismo Los 20 y las 50 libras No existen más Fueron dados de baja A ver, estamos hablando De una economía también de Inglaterra Que ha tenido bastantes problemáticas Con respecto a la inflación misma Que el último mes Tuvo 10.5 puntos Algo que no vieron nunca en la vida Y fundamentalmente Le está pegando en la quejada Por supuesto también Ahí, no sé si está En otra placa más adelante Hay problemáticas Con respecto al tema De la economía misma Y hay problemáticas Con respecto también A Listroas Su nuevo primer ministro En la cual Frenó un poco Con el tema De Como hizo la Argentina De poner ese tipo De alícuota O sacar subvenciones Lo menos indica la prensa Ganó Chico Pérez Ayer En el Fórmula 1 Y se viene el Toletole Ya es de hace rato Vienen estos problemas Recuerden que En lo que es la final Del año pasado También hubo problemáticas Con respecto A los comisarios deportivos Bueno, ahora parece que Hay pie de guerra De Ferrari Y parece que Algunas otras marcas O escuderías Seguirían más o menos A ver un poco El pie de tormenta De la igualdad Entre los equipos Y todas las cuestiones técnicas Que por ahí se llevan O no a cabo Sigamos Bueno, y ¿Vos te acordás? Lampa de este, ¿no? Sí, Kit Estamos hablando de Lampa Recién llega Recién llega a Lampa O sea, el gerente Se va a poner la vuelta Y así llega Y está desparrando Pero no importa Kit puntualmente Sí, con Michael Knight Él se dejó De la saga misma ¿Qué pasó con el auto 4 de 40 años después? Bueno, fueron vendidos En subastas Esta última semana Los cuales esperaban Con un millón de dólares Y demás Pero al final Fueron vendidos En 300.000 En 150 Y en 29.000 dólares Ah, nostálgicos De la De la De la saga De Kit Del auto fantástico Que si vos lo podés ver En otros canales Por ahí si estás al pepe El sábado a la mañana Fíjate cuando no tenés nada que hacer Chequea otros canales Y lo están pasando Porque parece que no hay más Más posibilidad De poner otra cosa Bueno, te ponen Autos fantásticos En la mañana del sábado Como para que te ahorras bien Es parte Me río porque lo ves Viste, te acordás Como se veía antes en televisión Bueno, ahora se ve todo más amplio Pero no importa Al final Michael Knight Con Kit Cuando se dejó Hazelhoff Estos tres autos De los 19 Que había en la saga Que terminaron destruidos De la Pontiac ¿Sí? Y fueron subastados No al precio que él quería Pero al final Fueron vendidos a nostálgicos Porque los tenía guardados Él Como un amuleto De lo que es Lo que él lo hizo famoso De la saga El auto fantástico Así que bueno Se vendieron Y listo Bueno, no corro de más No es como el DeLorean Porque el DeLorean La verdad Que subastado Sale mucho más caro No sé Estamos hablando De la misma época Los dos Pero uno como que Es más icónico Que el otro No sé por qué El del Pontiac Al lado del DeLorean Tiene menos precio Pero bueno Será una cosa Sigamos Y la casa De Antonio Banderas ¿Sí? Una casa Escuchate Prefabricada Si me puedes poner En grande la imagen Lampa Fíjate en la particularidad Mirá La millonaria casa 3.1 millones de dólares A esta casa Que es prefabricada Dos cosas para tener en cuenta Por ejemplo Y ahí vos te lo digo 500 metros cuadrados Cubiertos tiene la casa O sea Todo minimalista 500 metros cuadrados Igual que la casa De la persona Que vos conocés Que yo conozco Juan Es igual O sea Pero la otra Es clásica Hasta minimalista No importa Mirá que bonita la casa Todo perfecto Todo sigue en la onda Tipo de los más O sea Casas reciclabas Casas más austeras Casas etcétera Toda una boludez de moda Perdón que lo diga de esta manera Pero fijate Las fotos de abajo Está la pileta Está la otra Pero fijate La del medio Para ahora Fijate Juan Fijate bien la del medio Que puse ahí abajo Son pallets Flaco O sea yo no Pallets Vidrio La bicicleta Y el colchón No es ni un somio O sea yo no me imagino Antonio Banderas Durmiendo en esa cama Yo me quedo Y estoy diciendo Che esta es la cama De Antonio Banderas En serio La cama de Luis Ortiz Más linda que esa Antonio ídolo Andas a ver Las otras casas que tiene O sea esta es para mi Para mi que son todos Viste que ponen así Las casas como siendo de moda Porque se hacen los chetos Porque viste Está la boludez En los más Y todos sigamos La boludez en los más Y ahora somos todos Repro Planeta Cuidemos el sistema Y la boludez Pero bueno Ahí hay que pasar Así vamos dale Metele Metele la próxima Dije La próxima Ahí está Gracias Ludovica Esquirru Dijo que no va a ganar El mundial Ya está Para Juan Cortá la música Ludovica Esquirru Hizo su Previsión Del mundial Y dijo La verdad que viene Bastante bien Porque la verdad Que si ganamos el mundial No vamos a olvidar De todos los problemas Que hay Que se yo Que si en Argentina La 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 Un montón de boludez Pero ya Va a decir Que vamos a salir Sus campeones Escuchaste Juan Subcampeones del mundial O sea Subcampeones Dijo Ludovica Ella tiró las cartas Hizo sus cosas Así Media rara Que se yo Subcampeones Ojalá te equivoques Ludovica No me lo que te puedo decir La decíamos Que la próxima Bueno Y Fabián Doman ganó Si las elecciones En Independiente Si Fueron 10 puntos Lo que Lo que después de ganar Dijo que hay que Retraveser y demás Después de los Moyanos Hay varias crisis No solamente económicas Sino con respecto a El liderazgo Estamos hablando De jugadores De inferiores De algunas cuestiones Que hay que como Arreglar Para mejorar el staff De alguna manera De los 10 puntos 8 tienen que ver con el staff Con lo que cobra la gente Con cómo están tratados Y la estructura Del club misma Pero bueno Lo bueno es que ganó Por un 70% De voto O sea que no es Que ganó de Pepe Pero bueno Ahí ganó Doman Para no me quiero ir No me quiero ir Del tema del fútbol Porque no le pusimos El picadillo Porque no tuvimos tiempo Pero si tenés forma De entrar a las redes Fijate el pase La asistencia Que hizo ayer Leonel Messi Desde el piso En el partido del PSG Está dando vuelta al mundo Esa imagen Una imagen de 10 segundos El crack El crack El crack Se cae Le hace en un full Pasa la pelota Y sigue mirando del piso Arrastrándose Mirando que llega Hasta el compañero La verdad que Un genio Leonel Con toda una humildad Terrible Y un crack Ojalá gane Y que lo dedica Se vista su predicción Dale Sigamos La próxima Alerta Sí Esto es el fin de semana Salió el domingo Alerta En Rusia Porque Fue tirado Este Estuvo dando vueltas Este submarino En el cual Lleva El arma del apocalipsis Esto es Básicamente Una A ver Para que tengas en cuenta Una bomba nuclear Tipo Hiroshima O sea No es joda Bien Este submarino De 60 metros de largo Por 15 DH Y demás Estuvo dando vueltas En algunos ejercicios Navales y demás Y esto Abrió los ojos La alarma roja De toda la zona Y de los aliados Mismo De la OTAN Y demás Porque A ver Estados Unidos también Tiene estas armas Y demás Pero las tiene guardadas De alguna manera Bueno Esto que haya salido Hacer algún tipo de ejercicio O ver algunas zonas Y demás De este submarino La verdad que trajo Muchos revuelos En qué pasará A partir de mañana Y si hasta Hasta este momento Solamente es Un ardiz De Vladimir Putin Por tal cual Por ahí Norcorea Y demás De mostrar su armamento Y demás O amenazar O amenazar O puntualmente Tiene la loca idea De tirar este tipo De misil Que haría bastantes Trados En todo el planeta No solamente En la zona De Uclaria Rusia Sigamos Los hallazgos Del Nobel De Medicina 2022 Si Fobo Fobo Creo que es el apellido Si Bueno Porque Básicamente Lo que se le da O lo que se le premia Como hallazgo Como Nobel Es porque El estudio Del ADN De la raza humana Y juntar Todos los El rompecabezas Que ha sido Desde la época primaria Hasta el día de hoy Las diferencias Que hay de ADN Las diferencias Que hay en general De la evolución humana Así que la verdad Que por lo menos Una buena Que se ha dado El Nobel de Medicina Todo lo demás De la guerra Nos tiene repodrido Pero ponernos Alguien Muchos Porque él solamente Es el frontman De un grupo De científicos Y estudiosos Así que puntualmente Se dio el Nobel de Medicina La verdad que Un crack Un grosso Búscalo en redes Pues la verdad que Está muy bueno El desarrollo Y el estudio Que ha hecho Sigamos Bueno los votos Simón Tebet Simón Tebet Y de Ciro Gómez Son los fundamentales Porque ayer puntualmente Ganó Lula 48 y pico 48 y 5 Contra 43 y 5 puntos Diferencia con Bolsonaro En las elecciones De Brasil Que el 30 de octubre Se va a determinar Por ballotage Quien es el presidente De Brasil Mismo Para el próximo periodo Para el próximo 4 años En este caso Simón Tebet Simón Tebet Salió tercera Con un 4.8% De votos Y Gómez Salió cuarto Con 3.08 Bien O sea puntualmente Los dos tienen Son básicamente Del costado demócrata Y demás De las fuerzas En Brasil Pero ellos son fundamentales Porque juntan Casi un 8% De este electorado Que no tiene Ni Lula Ni Bolsonaro Fuera también Estamos hablando De un 20% De personas Que son independientes Que no han ido A votar Y el cabello De domingo Así que la verdad Que no es tan fácil El tema Porque uno siempre dice Che el segundo Tiene más posibilidad De ganar Y demás Parece Por lo que se ha promulgado Se ha indicado En la previa Del día De hoy Lunes Puntualmente Que uno va por un lado Y otro para el otro Entonces estarían todavía Con un empate técnico O cercano En esta balautaje Del 30 de Brasil Estamos hablando De la elección de Brasil Y vos decís Que tiene que ver Un montón Porque son aliados Estratégicos directos De Argentina Y depende El tipo de presidente Que haya Depende como son Las cuestiones bilaterales Y un montón de convenios Que hay con respecto al país Salvemos el tema político Si algunos son Más esto Más pro Más king Más cama Cualquiera de estos Pero Brasil Es un aliado comercial De la Argentina Y ante esto Va a modificar Por lo menos El primer año Depende Quien asuma A la presidencia Sigamos El gobierno Vista y tal El gobierno británico Retrocedió en su plan De rebajar impuestos Tras la crisis En los mercados Y la caída De la libra Estamos hablando De que hoy Se provocó Este hombrecito De colores Que es uno De los máximos Referentes De la economía De Gran Bretaña Por supuesto Te decía En placas anteriores Que Liz Ross También salió Hoy A frenar Con lo que era La idea De ponerle Un impuesto A la riqueza Como se conoce Acá en Argentina Bueno No hizo nada Frenó Y esto le trajo Toda una batadola De problemáticas Porque tenían La ilusión De que con la solución De Tras Después de lo que había pasado Con Boris Johnson Se iba por lo menos Poder O por lo menos Tal cual De la historia ¿Viste? De que cambio Cambio el formato Cambio el jugador Y podemos Por lo menos Pretender que a fin de año Podemos equiparar La economía misma Como te voy a repetir Que Gran Bretaña Uno de los fuertes De Europa Está teniendo Bastantes problemas Con la inflación Está teniendo Bastantes problemas Con sus mercados Por supuesto Desde hace tres años De haber salido Del Brexit O haber salido De la Unión Europea Trae bastantes problemáticas En lo que es importaciones Y demás Pero ya los podía Empezar a sostener Este año Y por supuesto La post pandemia Más los problemas De Rusia y Ucrania Más los problemas Internos de inflación Han hecho que Hoy por hoy Gran Bretaña Tenga bastantes Problemáticas económicas Algo que no había visto En los últimos 30 años Sigamos Bueno Y fue puesto En funciones Esto sí El nuevo director Del CENS En San Juan Estamos hablando Del nuevo director Amonos Sí, el segundo apellido Me olvidé primero Bien Porque estamos hablando De 115 personas Que están en el penal De Chimbas Que van a poder estudiar Materias de la primaria De la secundaria En general Pero poder ir Al conocimiento mismo Y poder ser Próspero a futuro mismo Así que puntualmente Todos los aplausos Todos los mejores augurios Para que tenga Una buena Una buena estadía Y que todos puedan estudiar Y mejorar su calidad de vida De alguna manera Sigamos Sí, esta mañana Lo pusimos en el CTN también Porque la Naval Llamó a convocatoria Lo pusimos también En lo que pasa Y todo lo que es La continuidad Del Sonda Medios Porque estuvimos Con los máximos referentes De las fuerzas navales Argentinas En los cuales Te llaman Directamente Está la convocatoria Lo podés ver En cualquier de los portales Que te da la Naval Para ver si seguís o no Carrera con ellos Sí, en donde te ofrecen Un montón de cosas Por supuesto La mejor estadía El mejor puesto laboral Posible Y una especialización De acorde a Tu profesionalidad Sí, estamos hablando Que es solamente Para profesionales Lo que se llamó En el día de hoy Me llegó De diálogo Otro que está Así que Y pueden decir Sí, pero puntualmente Todo lo que es La basura La basura espacial Lo que son Bueno Recordemos que Lo que es la La Estación Espacial Internacional Tuvo algunas Algunas partes Las cuales Se dejaron de usar Y demás Y todo eso Pasa a ser basura Y demás Bueno, todo esto Parece que ha pegado Con Marte Y los mismos El rover Y otro Y otro tipo De 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 sondas Y demás Están teniendo problemas Porque la verdad Es que hay mugre En Marte Cuando todavía Ni pisamos Imagínate El quilombo Que estamos llevando Para el resto del planeta Sí, dale Sigamos Bueno Y lo que se Vio esta mañana De estas dos chiquitas Que para mí son Rediosas Hablamos con Juan Zavale La verdad que son Re lindas Todas las dos Estamos hablando De Margot Glory Y de Cara Deleving Que están en Buenos Aires Dando vuelta Bueno Hoy empezó la indagatoria Con respecto a No son Patóficas de seguridad Son uno el productor Y otro es Otro que va al lado Que el fotógrafo Y demás Los que están llevando Todo el tema Del paso Por Buenos Aires Y demás Bueno A ver Te lo voy a decir Castellano Cagaron una piña A una persona Así de corta Le rompieron el brazo A la persona misma Y ahora hay una contrademanda Parece que Según dice la justicia Mañana se va a comparecer Mañana martes Sí o sé Que si vos estás viendo El Noti del Marte Te va a enterar de la noticia Antes que te lo esté indicando Pero parece que le están pidiendo Que no salgan del país Por el mismo caso que ha pasado Y todo este apremio ilegal Que ha habido Hacia este camarógrafo Este paparazzi Que quiere sacar una foto Solamente a las chicas Diosas ellas Pero se les pasó la mano A los asistentes Y terminó en el hospital ¿Algo más? Creo que tenemos una más ¿No? Sí, perfecto El resumen como siempre En donde En nuestro diario www.diariosonda.com.ar La información Como vos te mereces Día a día Y si no Directamente sacas Cualquiera de los dos Mira, este Este que gustaba Pin Play Store Diario Sonda Y bajas toda la información Tenés todo Como vos te mereces En tiempo y forma Y si no Puntualmente Cliqueas acá O en tu tablet O en tu compu O en tu notebook O en el Smart TV Cliqueas directamente Canal en vivo Y ves toda la programación Del Sonda Que la verdad Que está buenísima Nosotros terminamos por acá Lo que es el picadillo Del día de hoy Recordá que Solamente hay un pequeño Corte comercial Y ya viene Lo que comienza Es Sonda Noticias En la versión de martes Acá en la provincia de San Juan Gracias por estar con nosotros Seguimos con Sonda Noticias